¿Qué tal? Bienvenidos. Tiempo de nueva incorporación, nuevo fichaje para el Real Madrid de baloncesto. Rafael Getsheimer Pivot, brasileño, con experiencia en el baloncesto español y que ya está aquí con nosotros. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué se siente al firmar por el Real Madrid? ¿Qué es lo primero que se te ocurrió o lo primero que pensaste cuando te dijeron, Rafa, el Real Madrid ha llamado y ha preguntado por ti? Bueno, felicidad, primero felicidad, pero después estoy bien, un equipo muy grande, los mejores equipos que hay. Felicidad, solo felicidad. Además, llevas muchos años en nuestro país, en España, muchos años en el baloncesto español, has pasado por todas las categorías. ¿A ti no hay que explicarte lo que es el Real Madrid, lo importante que es? No, ya acompañé mucho tiempo en el Real Madrid, no le escondí aquí en España en 2005 y sigo la grandeza que es este equipo, ¿no? Y vengo acompañando desde muchos años ya, mirando los partidos, los jugadores, hay muchos jugadores que juegan mucho tiempo en el equipo. Y nada, yo acompañé hace mucho tiempo ya. ¿Tenías ganas de poder incorporarte ya a este reto, a esta nueva etapa en tu carrera? Claro, vengo jugando mucho tiempo aquí en España, ¿no? Y cuando, ¿sabes? Un equipo que te llama como Real Madrid, ¿sabes? Y la verdad que estoy, no tengo otras palabras, estoy muy contento de estar aquí, ¿no? Y espero hacer un buen trabajo aquí y ganar muchos títulos aquí. Oye, Rafael Herzheimer, el apellido, muy brasileño, tampoco parece, ¿no? No, es alemán, de parte de mi padre, mi padre es de senador alemán y tengo su apellido. ¿Y de dónde le viene a un brasileño la afición o la pasión por jugar al baloncesto? Bueno, yo, bueno, en mi caso empecé a jugar en el cole, ¿no? Pero en Brasil no hay mucha afición del básquet, ahí todo el mundo sabe que hay el fútbol que manda ahí, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de empezar a jugar al básquet, así, era un chico muy alto también. Y mira, hoy vivo de eso y muy contento por jugar ese deporte. Además, en tu país, en Brasil, sí que, bueno, el fútbol es todo, pero sí que has armado un poquito de revuelo por tu llegada al Real Madrid, ¿no? Porque sí es habitual que veamos a brasileños en el equipo de fútbol del Real Madrid, pero en baloncesto tampoco es tan habitual. No, es habitual. Creo que un poco, como le decía, hace un poco de historia, ¿no? Soy uno de los primeros brasileños que va a jugar en un equipo como el Real Madrid. Y nada, ahí seguro que cuando salga la noticia, seguro que ahí la gente estará, sobre todo en la parte del baloncesto que le gusta el baloncesto, seguro que estará muy contento por mí. Ya llevas el polo del Real Madrid, ya eres parte del Real Madrid, has firmado tu contrato. Esto cambia un poco, Rafa. Ahora la repercusión es mucho más amplia. ¿Estás preparado para esto? Bueno, sí, ¿no? Creo que tampoco será tanto, pero bueno, pero yo estoy acostumbrado, más o menos acostumbrado. Pero claro, estaba jugando en un equipo que no es como el Real Madrid. Sí, hay las repercusiones como aquí, aquí es diferente, pero estoy preparado. El año pasado hiciste una campaña muy buena con el CAIC Zaragoza. Por desgracia la acabaste lesionado, estás en proceso de recuperación. ¿Cómo estás ahora mismo? ¿Cuándo crees que podremos empezar a verte en las canchas? Bueno, estoy haciendo mi trabajo, estoy seguindo, estoy dando ahora una pretemporada que no he hecho yo hace unos meses en la pretemporada. Y espero volver el más rápido posible a las canchas. Has visto seguro al equipo estos días desde fuera, tanto por la tele o en el pabellón. ¿Qué te transmite este Real Madrid? ¿Qué te parece este equipo al que ahora te vas a incorporar? Bueno, el equipo que se ve desde fuera, un equipo con mucha energía, ¿no? Que juega duro a todos los balones y que juega muy bien. Sí, la verdad es que hay muchos partidos duros, pero bueno, han ganado dos partidos muy ajustados, pero han ganado más importante, pero sí transmite mucha energía y un juego muy alegre, muy feliz. Y lo veo así. ¿Has hablado con el entrenador, con Pablo Lasso? Sí, hablamos algunas cosas de mí, de cómo será mi adaptación al equipo y tal. Me habló de los chicos, cómo son los chicos, la gente y tal. Y me habló muy bien. Y estoy muy contento. Y en el aspecto técnico y táctico, ¿qué es lo que él te ha pedido que hagas en la pista? ¿Y qué crees que es lo que tú puedes aportar al equipo? Bueno, yo puedo hacer muchas cosas en la pista, ¿no? Pero bueno, vengo aquí al Real Madrid para ayudar lo que hace falta, ¿no? Vengo aquí para hacer mi trabajo, hacer bien. Y espero que con mi estilo de juego pueda mejorar el equipo. Bueno, Rafa, mucha gente te define como un jugador versátil, potente, además con buena mano cuando te alejas del aro, pero ¿cómo te defines tú mismo como jugador? Bueno, soy un jugador batallador, un jugador que lucha, y voy a luchar aquí para que el equipo gane. Nada más. A jugar, y a jugar duro, y que el equipo pueda ganar muchos partidos. Vienes a un equipo acostumbrado a ganar, al que se le exige ganar, y en el que en la plantilla hay muchísimos y muy buenos jugadores. Pero cuando supiste que ya venías al Real Madrid, cuando viste qué compañeros ibas a tener, ¿te hacía especial ilusión jugar con alguno de ellos más que con otro? Sí, bueno, jugué ya contra ellos, muchas veces contra, pero jugar con ellos sin que he pensado y tal, porque hay muchos jugadores de mucha calidad en todas las posiciones, y tengo muchas ganas de empezar a entrenar ya, para conocerles y tal, y me hace mucha ilusión empezar a entrenar con ellos. Llegas a un equipo, Rafa, con mucha ilusión, y que compite por todo, Liga, Euroliga, Copa del Rey, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál quieres ganar tú? Todas, quiero ganar todas, es posible ganar todas. Quiero, como te he dicho, llegar aquí, hacer el trabajo, jugar duro, y poder ganar muchos partidos y títulos. Bueno, Rafa, ya para terminar, llegas a un equipo con mucha afición, 11.000 personas de media en los partidos, en el Palacio, mucho seguimiento al equipo, ¿qué mensaje le mandas a la afición? Bueno, que voy, espero que disfrute, ¿no? Que disfrute del juego y que voy a dejar la piel aquí en todos los partidos, voy a dar sangre para ganar todos los partidos y hasta ganar partidos, eso es lo más importante. Muy bien, pues muchas gracias, Rafa, cuando nos quedamos, un placer, nos veremos siguiendo la temporada, y mucha suerte. Gracias.